Y vamos a platicar de esta fragancia de la línea de Jordani Gold que se llama Jordani Gold Esencia Blossom que está en Rose Gold con esta bellísima tapa con vistas en Rose Gold que está hermosa. Y ahora sí que vamos a pasar a lo que normalmente nos interesa, que es a ver si nos va a gustar o a qué fragancia se va a aparecer. Hola, hola chiquis, bienvenidos una vez más a mi canal. Me presento por si es que aún no me conoces. Mi nombre es Gerald y por supuesto te invito a que me acompañes hasta el final de este video porque seguramente te voy a traer información que te va a interesar. Y bueno, pues como pudimos ver en el título de este video, el día de hoy traigo para ti una reseña y primeras impresiones, ¿por qué no? de un nuevo producto de la línea de Jordani Gold. Así que sin más guiri guiri, ¡vamos a comenzar! Antes de comenzar, déjame te platico lo que me pasó. Últimamente mi teléfono, yo no sé por qué, me ha estado como fallando. Y entonces cuando me entra alguna llamada, se corta el video y ya no me deja grabar no sé por qué. El chiste es que según yo empecé a grabar y a grabar, pero en esta ocasión fue la memoria. Que por ahí se me acabó la memoria y yo bla 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 y no se había grabado nada, ¿verdad? Ojalá que esta no sea la excepción y más bien ojalá que esta sea una de las excepciones de las que no se para este video. Y vamos a platicar de esta fragancia de la línea de Jordani Gold que se llama Jordani Gold Esencia Blossom. Que está bellísima, es de 50 mililitros, es un perfume 100% para dama. Y bueno, pues viene obviamente protegido con este celofán que ya lo abrí por obvias razones. Y por la parte de adentro vamos a encontrar esta bellísima fragancia de la línea de Jordani Gold. Viene muy parecida en su presentación a la Jordani Gold Esencia, a secas, la que es en dorado. Pero en esta ocasión viene en un tono Rose Gold con esta bellísima tapa con vistas en Rose Gold que está hermosa. No dice nada más, más que el nombre de la fragancia, Jordani Gold Esencia Blossom. Y ahora sí que vamos a pasar a lo que normalmente nos interesa, que es saber si nos va a gustar o a qué fragancia se va a aparecer. Y al último, bueno, pues la vamos a estar probando para yo platicarte a qué es el aroma que más me, o me parece a mí que predomina. ¿Sale? Y bueno, pues vamos a comenzar platicándote que el fabricante nos dice que es una lujosa sensualidad que roba el aliento. Esta fragancia representa el nuevo tesoro aromático. Dice que es una exquisita pieza de joyería hecha perfume. Y bueno, pues vamos a ver qué es lo que nos dice el fabricante, quiénes son las narices o quiénes son los perfumistas creadores de esta preciosa y hermosa fragancia de Jordani Gold. Los creadores o los responsables de traernos a nosotros esta fragancia es nuestro queridísimo Febris Pellegrin, que es el creador de algunas o varias fragancias de nuestro portafolio de Oriflame. Además de que en esta ocasión está acompañado de Daphne Bouguey. Ellos dos son los responsables de esta fragancia. La familia olfativa de esta fragancia es Blanca Floral. ¿Va qué va? Vamos a platicar un poquito acerca de las notas olfativas de nuestra fragancia. Dice que tiene en sus notas de salida pera, mandarina y flores blancas. Además, en sus notas de corazón tiene acordes de camellia celebratísima, flor de naranja y jazmín simbac. Además, notas de fondo de vainilla y almizcle. Es una fragancia única. ¿Y por qué es una fragancia única? Bueno, pues, el fabricante nos dice que por sus ingredientes principalmente conocidos como flor de lujo, tiene un exquisito aspecto ornamental y un delicado aroma que encarna la celebración y el lujo. Las mejores joyas dan una cierta sensación de lujo y tienen el poder de quitar el aliento. Así es, Jordani Cold Esencia Blossom es un perfume codiciado con un toque contemporáneo. ¿Cómo es que te va a hacer sentir esta fragancia? Pues, te va a hacer sentir distinguida y sensual. Moderna y, por supuesto, súper, súper distinguida. La verdad es que es una fragancia bastante, bastante bonita con esta exclusiva tapa, como te decía, en color de oro rosado que vale muchísimo la pena. Este es un perfume, perfume, por lo tanto, el fabricante nos promete que te va a durar hasta 8 horas. Yo calculo que entre 6 y 8 horas. La verdad es que si te lo pones de la manera correcta, te puede durar todo el día. Un perfume no es necesario ponerlo en todo el cuerpo o encima de la ropa. Hay puntos específicos en los que se aplica el perfume, que por allí les traje un video en el cual les daba tips para que sus fragancias les duraran todavía más de lo que normalmente deberían de durar. Vamos a llegar ahora sí que al punto crucial, que es aplicar nuestra fragancia en nuestro cuerpo para saber y poderte yo decir a qué es lo que yo percibo que huele. Recuerda siempre que no soy una experta perfumista, entonces no te puedo dar santo y seña con tanta especificación a qué es a lo que huele, ¿sale? Vamos a aplicarlo en esta ocasión en nuestra muñeca, en la parte interna, en la parte interna de nuestro codo, en la parte de atrás de nuestras orejas, en nuestro pecho. Y vamos a esperar a que se seque para poderte dar mis conclusiones acerca de esta fragancia de Jordani Gold. Ok, ya que secó esta fragancia, te puedo decir en definitiva que se va a convertir en una de mis fragancias favoritas. Huele delicioso. Yo percibo muchísimo el jazmín, que es una flor bastante, bastante fresca y si me sigues de tiempo sabes que el jazmín es mi debilidad. Me encanta ese aroma y me gusta muchísimo a qué huele esta fragancia esenza Blossom de Jordani Gold. La amé, me encantó. A pesar de que esa vainillada no da esa sensación de dulzor, a lo mejor muy en el fondo puede ser que te dé un olor ligeramente dulce, pero yo no lo percibo para nada. Yo más bien creo que es súper fresca esta fragancia y huele, no delicioso, lo que le sigue de delicioso. Me encantó, me fascinó. Vamos a platicar cuáles son las fragancias del mercado internacional que se asemejan con esta fragancia de Jordani Gold esencia Blossom. ¿Por qué te lo digo? Porque si a ti te gusta cualquiera de estas fragancias, es muy seguro que a ti te guste esta. Entonces pues ya vas a lo seguro. Y todo esto te lo puedo traer gracias a nuestra aplicación de Perfumist Pro que en colaboración con Oriflame nos trae todos los perfumes que se asemejan a nuestras fragancias. Tanto de Oriflame como de otras marcas. Y bueno, tenemos primero un 52% de compatibilidad con una fragancia de la marca Guess, Guess así es, que se llama Guess 1981 Los Ángeles. Y bueno, pues se las voy a estar poniendo en pantalla. También tenemos de la marca Elixiré, la fragancia Elixir Absolute. Y de Jennifer López tenemos también una fragancia con el mismo porcentaje de compatibilidad que es la Glowing Goddess. Goddess, Goddess, Goddess. No sé cómo se pronuncia, pero es esa fragancia que están viendo en pantalla. Y tiene un 52% de compatibilidad con esencia Blossom de Jordani Gold. Después nos vamos con un 51% de compatibilidad con la marca Givenchy. Y tenemos que se parece a Dance with Givenchy. También con un 50% de compatibilidad de la marca Zara. Tenemos Zara with Love de... ya les comenté, de la misma marca. Tenemos por último de Benetton la fragancia Sisterland Green Hasmin. Hay muchas más fragancias que se asemejan en un 52%, en un 50%, en un 49%, en un 42%. Pero les quise traer estas fragancias que son algunas de las muchas que son compatibles o que son similares a esta fragancia. Si a ti te gusta cualquiera de ellas, esta fragancia seguramente te va a encantar. Y bueno, pues yo aquí termino esta reseña que ojalá que te haya gustado. Y si es así, por supuesto, te invito a que me regales tu dedito arriba, tu like. Porque por supuesto, yo te lo voy a agradecer muchísimo. También te invito a que lo compartas en tus redes sociales, en tus grupos de Facebook, de WhatsApp. A lo mejor también por ahí en Twitter o hasta en TikTok. Porque de esta manera yo me doy a conocer y podemos ir creciendo cada vez más esta pequeña pero gran, gran familia. Te invito también a que me sigas en mis redes sociales que te voy a estar dejando por aquí, por la pantalla. Porque por ahí estoy subiendo diferente contenido. Por lo pronto, yo te mando un beso enorme donde quiera que tú te encuentres. Y yo te veo muy, muy pronto en un siguiente video en este que es tu canal. ¡Hasta pronto! ¡Gracias!